¿Cómo te llamas? Albina Cantora. ¿Cuántos años tienes? Noventa. ¿Qué me vas a cantar? Unas cosines pequeñas, de cuando yo era nena. ¿Con él aprendiste? Con mi abuela. ¿En qué pueblo naciste? En un pueblín de la marea, que se llama la marea. Canta. Canta. Tiruliruliru, les cabres en el trigo, tirulirulán, les cabres en el pan. Vieno María Blanca, tirollos la palanca, vieno María Prieta, tirollos la paleta. Venían los civiles, tiran ellos candiles, venían los ladrones, tiran ellos tarrones, y marcharon todos corriendo. Ahora la otra. ¿La otra? ¿Qué te llamas? Quico, rabico, pastor de los follos. Vino la zorra, comió y los codos. Kiko lloraba, la zorra cantaba ¿Qué tienes, Kiko? Mierda pa'l tu focico Muy bien, gracias